Hola, mi nombre es Andrés Camargo y soy estudiante de Ingeniería de Software aquí en el Poli. En cuanto a conocimientos, he adquirido bases en varios lenguajes de programación, en este caso JavaScript y HTML junto con CSS, y esto está generando un enfoque personal hacia el front-end. Gracias a la modalidad virtual en la que se ofrece este programa, he podido gestionar mi tiempo junto con mi trabajo. Esto me da la oportunidad tanto de estudiar como trabajar. No lo ves más, matrículate ya en poli.edu.com.